Krishna y Yogamaya, ambos aparecieron al mismo tiempo. Cuando él apareció en la cárcel, al mismo tiempo él apareció, Krishna como un bebé, del vientre de Madre Yashoda, y llorando así. Y después de 15 minutos, Krishna apareció y también Yogamaya apareció. En la mañana, todos fueron invitados. Y entonces ahí Sukadeva Goswami dice, Este verso, Atma significa una porción que viene de su vientre. Su hijo, entonces se le llama, el hijo que viene del vientre y trae un cordón umbilical, se le llama Atma-Yang. Pero Atma-Yang, esto no se puede llamar Adebaki y Abbasudeva. Las Gopis han dicho, Entonces, todas las Gopis dijeron, oh, nosotras sabemos que tú eres el hijo de Yashoda. Sukadeva Goswami ha dicho en la última parte de Srimad Bhagavatam, Todo lo que se ha dicho de que Krishna es el hijo de Vasudevidevaki, en cualquier lugar, todo eso es una teoría, no es una realidad. Él es entonces el hijo de Yashoda y Nanda, no de Devaki y Vasudeva. Entonces, todas las Gopis han dado evidencia de esto y Sukadeva Goswami. Y también se ha dicho, que se ha escrito que Brajendranandana y Yashoda Nandana nunca dejan Nitya Vrindavan. Y Vasudeva y Devaki estaban orando a Krishna debido a su amor. Tal vez no seas nuestro hijo. Tú has venido a proteger y a salvar a tus devotos. Y has venido a establecer el Dharma. Nosotros sabemos. Y nosotros queremos salvarnos de la cárcel de Kamsa. Por favor, asume una forma de un bebé. Por favor, asume una forma de un bebé. Y entonces así de Nanda Bhavan vino a la prisión y tomó esa forma de cuatro brazos y apareció como un bebé. Y después de que Krishna de cuatro brazos se fundió en ese bebé, Vasudeva llevó a ese bebé a Gokula. Y cambió por la niña, por la bebé, por Yogamaya. Y cuando Vasudeva tomó ese bebé, que tomó nacimiento en esa cárcel, era como un Narayan, tan poderoso. Tenía mucha opulencia. Tenía mucha opulencia. ¿Por qué no podía ser un bebé? Y luego tomó la forma de un bebé. Y cuando llevó Vasudeva a él a Gokula, y cuando llevó Vasudeva a él a Gokula, los brazos y los brazos y los brazos y los brazos. O todo residentes de Vrindaba, ellos no pueden aceptar que Krishna sea el hijo de Vasudeva. Y Krishna mismo ha admitido, de que es el hijo de Nanda y Yasoda. Si Krishna no tiene flauta, no tiene una pluma de pavo real, y cuando él piensa que es el hijo de Vasudeva y Devaki, entonces él no está en Vrindaba. Entonces Krishna no viene a Vrindaba. Hay tantas cosas de por medio. Entonces se refiere que cuando Krishna aparece en Natura es una expansión de Krishna, es una expansión Maturesh Krishna y Dvarkadish Krishna. En teoría todos son iguales. Vishnu, Mahadev, todos ellos. Pero desde el punto de vista de raza, de acuerdo al amor y afecto, Krishna es superior a todos ellos. Krishna es una manifestación que apareció en Matura y se fundió con el Krishna de cuatro brazos. La manifestación que apareció en Matura de Krishna se fundió con el bebé. Todas las manifestaciones de Krishna son iguales, pero en raza, Krishna de Vrindaban es superior. Cuando Krishna juega en Vrindaban, en Krishna, Narayan, Aram, Singha Kalki, Vaman, todas manifestaciones están ahí. Entonces todas las manifestaciones, Nishinza, Rama, todas esas están dentro de Krishna. Entonces cuando Krishna necesita, ellos le sirven a él. ¿Quién mató a Kamsa? ¿Quién mató a Kamsa? Aquel que mató a Kamsa, ese Krishna, no es realmente el hijo de Nanda y Yashoda. Él era el hijo de Vasudeva y Devaki. Krishna no puede matar a nadie. Krishna no puede matar a nadie. Nunca él puede matar a nadie. Él siempre está ocupado en el raza y está jugando con las gopis y los gopas. Cuando Putana vino, ¿quién mató a Putana? Parece que Krishna tomó su pecho y Krishna tomó su pecho en su boca, pero Narayan la mató a ella, el hijo de Matura, porque estaba dentro de Krishna. Krishna no sabe cómo matar a nadie, porque él es un bebé pequeño. Él es el amado de las gopis. Siempre está jugando. ¿Saben cómo Agasura fue matado? Agasura, cuando Agasura quiso matar a Krishna, y Krishna con todos sus amiguitos, pastorcillos y terneros entraron a la boca de Agasura. Pero Narayan estaba ahí, dentro de Krishna. Entonces, él fue quien mató a Agasura. Porque Krishna nunca mata a nadie. Automáticamente, por el yoga maya, él hace todos los arreglos para estos pasatiempos. Entonces, si Narayan mató a Putana, Narayan no tiene el poder de mandarla a Goloka Brindavan. ¿Cómo ocurrió eso? Porque tocó el cuerpo de Krishna. Aún así, Krishna no puede matar a nadie. Él es Nandanandana y Ashodhanandana. Siempre Narayan está ahí. Naturesh, Dvarakarish. Ellos son poderosos y ellos pueden matar. Pero externamente, vamos a ver que Krishna es quien mata a ellos. Porque si fue Narayan dentro de Krishna que mató a Putana, ¿cómo es que ella alcanzó Goloka? Así como una persona muy fuerte aparece. Y entonces, solo por la inspiración de Krishna es que aparecen. En la inspiración de Krishna, todos los demonios son matados por Narayan y otros. Y entonces, así, todos los demonios son matados por Narayan y otros. Entonces, deben saber todos estos secretos. ¿Por qué? Swami Ji no explicó todo esto porque no tenía tiempo. Solo estaba escribiendo y explicando a los principiantes. Pero todo está ahí, oculto. Y si tú le complaces, entonces vas a poder experimentar todo esto. Por eso él nunca explicó el Srimad Bhagavatam. Porque ellos no podían comprenderlo en ese momento. Entonces, él ocultó, mantuvo eso para otros devotos. Y cuando ellos avancen, podrían entenderlo. Basta por hoy. No. 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 No.